Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra oración de la noche. Oramos de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que piden oración, por los que atraviesan momentos difíciles. Oramos por todas las intenciones de Sandra Zapata y su familia, por Catalina Gómez y toda su familia, por Alex Cody y toda su familia, por Tina Velázquez, por María Inés, por Angélica Alvarado, por Ana Lucía Trujillo y toda su familia desde México, por Leila Molina. Por cada uno de ustedes hacemos oración. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les damos también por el Dr. Osmir y toda su familia. En un momento de silencio, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oramos también por Érica Flores, por la tía Raquel, por Nancy Herrera y toda su familia. Por Alicia Quispe. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La paciencia todo alcanza. Amén. Hagamos oración con el Salmo 85 en esta noche del día. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invoca. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuchas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo. Porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclavo. Dame una señal propicia. Que la vea a mis adversarios y se avergüence. Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Oramos también por Mari Rojas, por Ana, por Ingre y todas sus intenciones. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche de lunes. Oramos también por Ana Carabalí. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando y durmiendo, vivamos junto a Él. Damos gracias a Dios por este día que se va, por la noche que inicia, una nueva semana, ya prácticamente mitad de mes de este mes del sagrado corazón de Jesús. Que la presencia de Dios siempre habite en nuestras casas, en nuestros hogares. Que aleje de nosotros todo egoísmo, sentimientos de ira, de soberbia, de envidia. Y que la presencia de Dios nos devuelva esa paz y serenidad en Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Amén. Oramos también por Jaqueline Rojo, Rufino Barbosa. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagremos nuestra noche a María Santísima diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sé, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial, Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor los bendiga y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece siempre sus oraciones. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Dios los bendiga.